Todo indica que en México no hay ley que detenga y mucho menos desaparezca la trata y la explotación sexual. Y aunque hay un marco jurídico nacional e internacional que sanciona estos delitos, en México ni siquiera existen estadísticas oficiales al respecto, precisó Verónica Caporal de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños en América Latina y el Caribe. Yo creo que no se ha avanzado mucho y también por los diferentes cambios que se dan, por las diferentes perspectivas y porque además creo que se enfoca mucho al tema del crimen organizado. Sí, digo, yo como antropóloga social me parece que es muy importante ese tema, pero no es el único. Yo creo que el trabajo está con las comunidades, está con las madres y los padres. La trata y la explotación sexual no es exclusivo de ningún estado del país. Sin embargo, se ha grabado en algunos lugares como Tlaxcala, Tapachula, Chiapas, Acapulco, Cancún, el Distrito Federal e incluso Jalapa, donde se desprenden otros delitos como el turismo sexual y la pornografía infantil, dijo Norma Galvez de Equidad y Género de la Secretaría General del PRD. Entre los 12 años y los 16 años es el mercado fuerte para los tratantes. Por ello, la Comisión de Equidad y Género del PRD realiza un curso-taller enfocado a que las participantes se comprometan a promover políticas públicas que prevengan y combatan la trata con fines de explotación sexual de mujeres, niñas y niños. Erika Trujillo, más noticias.